hoy tocó darle limpieza al maguey al maguito bala que tenemos sembrado en esta pequeña este pequeño este espacio y pues así es como se ve se le dio limpieza ya que pues en este en esta época de lluvias pues la maleza está creciendo demasiado rápido y no queremos que que pues cubra todo este espacio del maguey bueno que cubra todo el maguey y por lo tanto pues ya no va a dejar que el maguey se desarrolle y pues lo que hicimos aquí fue pues más que nada darle limpieza la maleza pues cortarla cortarla es para que el maguey esté libre pues sí en este espacio decidimos sembrar maguey ya que anteriormente los abuelos sembraban lo que es maíz todo este espacio era la tierra de siembra de maíz y pues ahorita ahorita pues ya ya el maíz ya casi no no se siembra por esto por este lado y pues el terreno quedó así nomás sin nada de cultivo y pues decidimos sembrarles un poco de maguey y ya después en unos años cuando el maguey ya ya salga de este lado pues vamos a a sembrar árboles arbolitos de esta zona ya de hecho ya el siguiente año vamos a poner un vivero en donde vamos a estar extrayendo árboles nativos de aquí para reforestar todo todo esta zona ella y así es como se ve el maguey y limpio